Vénganse nanitos, vénganse, camínenle, 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 el buen Charlie, el buen Charlie, el buen Charlie Ahora no ha habido Charlie Ataques ayer, nos perdimos como dos Charlie Ataques en lo que antes de que tomara video Y luego hubo otros dos Charlie Ataques, Charlie Ataques me encanta, como a todos ustedes, nos me encanta, me encanta que jueguen Y luego me encanta que se vayan corriendo de repente, y el Charlie parecerá y el Benji que no corren, pero si corren Oigan amigos, fíjense que volviendo al tema de los negritos de la doña Lili, que fíjense que yo estaba confundido Ayer entendí mal, porque una persona me habló y me dijo que ya le habían entregado a los perritos La persona que tiene una asociación que nos hizo el favor de hablar con los de la perrera para que le dieran los perritos a doña Lili Pues me dijo que ya se los iban a dar, entonces avalé con Lili y le pregunté que si ya se los habían dado Y me dijo que no, que no se los habían dado, de hecho me estaba hablando en este momento doña Lili Ahorita les contesto, y quería contarles que no salieron los perritos, dos perritos ya se los van a dar ahorita en la mañana Pero hay un perrito, no entiendo muy bien porque están en diferentes partes los perritos, los esterilizaron en un lugar No sé, los de la perrera que onda, como esta la onda, pero dos perritos ya los van a sacar ahorita en la mañana Y un perrito no se lo quieren dar a la señora Lili, porque no se lo quieren dar, porque creen que la señora Lili lo va a llevar a la calle Y aparte de que la señora Lili tiene muchos reportes de su casa, de que tiene perros afuera y perros afuera Entonces le dijeron que a ella no se los podía andar, porque no se los podía llevar a su casa Como que los de la perrera no comprenden muy bien que los vamos a llevar a una pensión veterinaria No comprenden eso, pero bueno, dos perritos ya van a salir ahorita Pero el problema es que no tiene como transportarlos la señora Lili Como todos saben, pues no tiene carro, no tiene un vehículo y es difícil encontrar un taxi o un servicio así para perritos Estuve buscando en internet ayer para ayudarle a la señora Lili, ya que yo tengo que ir a trabajar hoy y no puedo ayudarla a sacar a los perritos Aparte que estamos un poquito lejos, pues tengo que ir a trabajar Pero estuve investigando ayer y no encontré ni un taxi que transportara perritos Pero tengo mi cuñado, el esposo de mi hermana, pues maneja un... tiene su propio carro y es Uber o es Didi No sé qué marca usa él de eso, pero él trabaja en eso Y le hablé y le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Te avientas por unos perritos? Y me dice, no, sí, claro que sí, le digo, pues en transportadora, le digo, aunque sea dos vueltas Llevas uno y vienes por el otro y lo llevas y hay que ir a recoger la señora Lili Y luego hay que ir a la perrera a sacar a un perrito y luego hay que llevarlo a la veterinaria Y luego hay que venir por otro perrito, llevarlo a la veterinaria y luego llevar a la señora Lili a su casa Me dijo que sí, él se la va a aventar, no sé cuánto nos va a cobrar, pues lo que diga ahí Y le dije, ¿por qué no importa? Pues yo lo voy a pagar, no con donativos, lo voy a pagar yo con mi dinero No tenemos donativos el día de hoy, pero es la única forma de apoyar a la señora Lili Porque no puedo llevarla yo a eso, de hecho, otra vez me está marcando la señora Lili ¿Saben qué? Déjenme le contesto y ahorita les comento más